Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Nueve de la mañana con un minuto y ya estamos de regreso en Vida Saludable. Silvina, por fin nos vino a visitar otra vez. Sí, ya la extrañábamos. Alma Venosa y es licenciada en nutrición. Bienvenida, Alma, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Nos habías tenido abandonadas. Nos abandonaste. Pero mira, la receta de hoy me gusta. Ceviche vegetariano. Así es. A ver, platícanos un poquito de esta receta. Bueno, pues finalmente, no tanto porque sea la recomendación de no consumir alimentos de origen animal, hay que tenerlo claro, ¿no? Pero sí hay que considerar que hay ciertas personas que prefieren la alimentación de tipo vegetariana u otras que, como yo, somos alérgicas, por ejemplo, a los mariscos, algunos al pescado. Entonces, bueno, creo que es otra opción que platicábamos la vez pasada. No se trata, cuando de llevar una alimentación saludable hablamos, pues de quitar totalmente las preparaciones, los alimentos. Entonces, es una alternativa muy buena que podemos, pues, llegar a ocupar para aquellos que en familia, ¿no? No dejemos fuera y que, no, tú no puedes comer el ceviche porque tiene camarón. Exacto. Mira, vamos a ver los ingredientes para esta receta. Vamos a necesitar media pieza de pepino, un cuarto de pieza de jícama, un mango, media naranja, un jitomate, un limón, un chile serrano, un cuarto de manojo de cilantro, un trozo de cebolla morada, sal y pimienta al gusto. Y, por supuesto, para acompañar, vamos a necesitar dos tostadas horneadas y también vamos a necesitar aguacate al gusto. Ahí está la gran receta para que ustedes... Toma nota. Oye, que parte hay que recordarles a todos nuestros amigos de Vida Saludable que estas recetas se quedan ahí en nuestro Facebook y que también en el canal de YouTube las pueden encontrar. Así es. Y ojalá nos puedan compartir, ¿no? Fotos, imágenes de cuando las hagan. Es que es eso, ¿no? Para nosotros como medio público es importantísimo tener esta retroalimentación de nuestra audiencia. Entonces, afortunadamente sí la hemos estado teniendo y una de las secciones es precisamente en la que ustedes participan como nutriólogos, que son las que más gustan, de repente nos escriben, oye, pásame de nuevo la receta, ¿qué tal? Y así, ¿no? Sí, o propuestas, ¿no? Eso también. Pues bueno, Alma, tú nos dices en qué te ayudamos. Claro, pues la verdad es muy sencillo, creo que lo único difícil es picar todo, nada más. Entonces, para eso les voy a pedir su ayuda. Vamos a hacer algunos en platito porque solo tenemos una tabla aquí. Entonces, bueno, prácticamente todos los ingredientes van picados. El caso, por ejemplo, del pepino, pues también lo vamos a rallar. Si me ayudas, acá está el rallador. El caso de la jícama, el jitomate. Entonces, lo partimos primero en julianas y luego ya en cuadritos, para que quede todo picadito. Te voy a tomar. ¿Qué es una juliana? Son rebanadas delgadas, como en tiritas, o como te acomodes mejor. Pero la cosa es que tienen que quedar en cuadritos. Sí, en cuadritos. Y cada uno. Muy bien. ¿Qué tan gruesos los cuadritos? ¿Así? ¿Está bien así o un poquito más grueso? Yo creo que más pequeñitos. ¿Más deladitos? Más o menos así. Oye, Elma, y aparte, pues, además, ¿por qué no, si de repente nos gusta mucho comer carne entre semana, ¿por qué no un día hacer un ceviche vegetariano? Claro. Y dejar un día sin comer carne es una buena opción para nuestro organismo, ¿no? Así es, variarle, porque además, recordemos, lo que menos consumimos es verduras, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que este quizás no cumpla la función de un platillo. Aquí hay muchos que no comen verduras. ¿Cómo crees? Como Narciso. Estamos aquí ventaneando listos. Bueno, este... Pura carne. Lo que pudimos hacer es justamente hacerlo como acompañamiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puede servir como una buena entrada, ¿no? Para una comida o un tipo botanita antes de comenzar ya con la comida principal. A entrada de las carnitas, ¿no? Porque si se dan cuenta y recordamos... No, en ese extremo, pero... No es cierto, no es cierto. Si recordamos también, el plato del bien comer tenía que cumplir con tres grupos de alimentos. Aquí estaríamos incluyendo si el de frutas y verduras, las tostadas estarían formando parte del grupo de cereales, faltaría el de alimentos de origen animal o leguminosas, ¿no? Entonces, esa sería nuestra fuente de proteína principal. Podríamos utilizar a lo mejor alguna leguminosa en esta receta o acompañar esto con otro platillo que sea fuente de proteína, ¿no? Para que ya esté completo. Claro. Oye, fíjate que... Y eso también puede ser como una entrada. Sí, claro. Bastante bien. Dentro de los ingredientes que necesitamos para esta receta es tostadas horneadas. Horneadas, sí. ¿Cuál es la diferencia con las otras, el otro tipo de tostadas? Pues la idea es que aquí no se utiliza como aceite, o sea, no van, digamos, como fritas y por lo tanto tampoco lo absorben. En el otro caso de las tostadas normales, pues obviamente se utiliza aceite, absorben una mayor cantidad de grasas y eso pues aporta más calorías. No es que sea malo, normalmente, nada más hay que cuidar sí cantidades, tomar en cuenta si hay alguna enfermedad, ¿no? Sí, porque por eso es tan necesario que la gente se acerque con ustedes, que son los que saben. Así es. Que van a hacer cierto estudio antes, no cierto estudio, van a hacer unos estudios antes sobre las necesidades de cada persona, ¿no? Porque de repente, pues, existen parecimientos que si la diabetes, que si la hipertensión y cosas por el estilo, que pues obviamente no puedes comer cualquier cosa, ¿no? Claro. Y aparte, eso de cuidar las cantidades es muy importante, Alma, porque a pesar de que estemos comiendo sano, a veces también nos pasamos. Así es. Y es importante que no por ser sano, estemos comiendo más de lo debido. ¿Lo ha hecho aquí? Sí, todo lo vamos a ir haciendo aquí al borde. Y este pepino lo vamos a hacer acá. Y este pepino. Y el aguacate. Y también vamos a picar el cilantro. Todo, ¿verdad? El mango, sí. ¿El mango también? Yo creo que la mitad de ese. Sí, sí, sí. Sí, en realidad ese es más bien al gusto, ¿no? Entonces, si no queremos que agarre como mucho sabor a cilantro, podemos usar grandes cantidades. Lo mismo para el chile, por ejemplo, ahorita no tenemos chile para añadir. Pero bueno, ahí la persona, si le gusta comida como muy picante, puede utilizar más de una pieza, ¿no? Claro. Puede ser nada más una o la mitad o sí. También. Así es. Mientras estamos haciendo esto, ¿por qué no nos platicas sobre los servicios que brindas a la gente cuando se acerca contigo? Y pues sí, tus datos de contacto. Claro, en consulta. Pues así como han visto que aquí tenemos varias opciones, lo mismo sucede una vez que ustedes acuden a consulta nutricional. La idea es saber cuáles son sus gustos, si tienen alguna enfermedad, si hay que hacer alguna restricción de ciertos alimentos. Entonces, otra vez, no se trata de comer de forma restrictiva, que se vuelva como hasta triste, ¿no? El tiempo de comida. Exacto. La idea es que sea algo que podamos disfrutar. Que no sea un terror comer sanamente, ¿no? Así es. Que muchos tienen esa idea. Entonces, justamente para eso es importante en la consulta nutricional, evaluar todas las necesidades, los gustos de la persona. Justamente para conocer. El cazo del limón lo vamos a partir a la mitad, vamos a usar medio limón. O también para un fin de semana, que igual de repente las familias toman la decisión de cuidarse. Claro. Así es. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo apoyamos a un familiar que quiere bajar de peso, quiere cuidarse? Pues comer también lo mismo que está comiendo él. Exactamente, porque de repente el miembro de la familia que está así como en un plan alimenticio o alimentario, está viendo que los demás están comiendo lo que a él se le antoja, por supuesto. Claro, imagínate los tacos ahí enfrente, el refresco de cola. Entonces, sí hay que apoyar. Y por qué no decir, bueno, yo hago un vegetariano, un ceviche vegetariano. Exacto, porque eso es muy feo, ¿no? Como dicen, que en familia igual te hacen a un lado y es, tú estás enfermo, tú no puedes comer de esto. De plano. Sí, sí, sí. No, eso está, es necesaria mucho la comunicación y la solidaridad dentro de la familia. Y digo, afortunadamente nosotros en la familia mexicana siempre existe esta comunicación. Sí. Y si no la hay... Pues es importante, ¿no? Finalmente el plan se trata de adaptar a las necesidades de la persona, pero considerando que va a consumir en familia los alimentos o dependiendo si va a comer fuera de casa y demás. ¿A ti te ha tocado que sí vayan familias completas a asesoría? Sí, sí, sí. Qué importante, ¿no? Sí, eso es muy padre porque entonces es como más fácil trabajar cuando tienes el apoyo, ¿no? De toda la familia que tú solo. Oye, Alma, yo nunca había visto que un ceviche fuera con mango. ¿Por qué agregar el mango? Eso es para darle también como un poquito más de sabor, un poquito dulzón. En lugar, por ejemplo, de la catsup. Ajá, lo mismo el jugo de naranja que vamos a agregar. Entonces es para que le dé el saborcito dulce y que no nos sepa nada más a pura verdura, ¿verdad? ¡Uh! Entonces, ya que tenemos todo picadito aquí, la idea pues es revolverlo, añadir el limón, lo vamos a extraer. Claro. ¿Vamos a estar conmigo? Claro. Bueno, medio limón nada más y vamos a vertir también lo que es el juguito de naranja. Por ahí teníamos una cuchara de madera que sí está por aquí. Acá hay una. Ok. Aquí está. Si no, con la espátula o con otra. Así es. Lo revuelvo. Bueno, recordar que dentro de los beneficios de estas verduras, ¿no? Pues van a aportar una gran cantidad de fibra, de agua también, vitamina C. El mango lo agregamos. Sí, también lo vamos a agregar. De potasio, sí, todo. Todas estas sustancias nos van a ayudar a cuidar lo que es la salud cardiovascular. ¿Me ayudarían picando esto? ¿Esa también la picamos? Ajá, un trocito nada más porque... Ah, es importante. Usamos cebolla morada porque si se dan cuenta, el sabor en comparación con la blanca es un poquito más fuerte. Entonces también vamos a ocupar pues porciones pequeñas en este caso. Vemos el color morado porque contiene una sustancia que se llama antocianina. Y aparte le damos más... Tiene más sabor, ¿no? Ajá, tiene más saborcito. Entonces, ¿quién es este coxillo? ¿Esta sustancia es un antioxidante? Sería más fácil con este coxillo. ¿Quieres mejor este o este? Sí, mejor. Que nos va a ayudar a evitar el daño cardiovascular, a prevenir, por ejemplo, el daño contra sustancias que puedan a largo plazo producir los cáncer. O sea que si yo voy a comprar el súper cebolla, ¿me recomiendas que compre más? Puede ser la cebolla morada. Tiene también mayor cantidad de vitamina C. Pero sí, cuidar las cantidades porque te digo, el sabor es un poquito más fuerte. Claro. Entonces, ya es al gusto, ¿no? También. Sí, eso al gusto. Cebolla morada. Entonces vamos a... Y bueno, igual pimienta y sal va a ser al gusto. Depende si nos gusta que sepa más al ladito. Hay gente a la que no le gusta la pimienta, le causa como irritación, ¿no? Claro. Entonces, podemos evitarlo. Uy, el aguacate siempre está en nuestras recetas y eso me encanta. Sí. Porque aparte nos aporta grasa positiva a nuestro cuerpo. Sí, que son saludables, ¿no? De alguna manera. Edna Terán del UV, que nos está viendo a través de Facebook Live, nos manda saludos, dice buen día y felicidades. Muchísimas gracias a Edna Terán. Y a ver, nos está pidiendo de hecho que repitamos los ingredientes de la receta. No sé si podamos poner los ingredientes en pantalla. Y si no, ya lo saben que después de que termine esta transmisión de Facebook Live, van a poder ver, van a poder revisar la receta. Y bueno, como ustedes pueden ver, todos los ingredientes se ven súper, súper frescos. Y estos los pueden encontrar en el mercado municipal Lomas de la Selva. Ahí pueden encontrar estos ingredientes, que ellos son parte del proyecto de vida saludable. Y que además es un mercado que cuenta con todos los servicios, desde verduras, frutas, incluso por ahí también existen lugares donde uno puede ir a desayunar sanamente. Claro, un lugar muy limpio además. Y que a veces pensamos que ir a comer fuera de casa ya no es saludable, pero hay varias opciones. Es cuestión de buscarle. Así es. Bueno, también podemos pedir ciertas preparaciones, por ejemplo, en lugar que sea frito, es que sea asado. ¿Ya se puede servir o todavía no? Yo ya estoy impaciente. Así es, ya ya puede. Que además nos queda un minuto. Una pizquita de pimienta. Oye, eso del mango está súper padre. Sí. ¿Qué necesitas aquí con esto? Hay que partir nada más unas cuantas rebanadas para acompañar las tostaditas. Las ponemos encima. Así es. Bueno, ahorita que... Sí, vamos. Pues creo que es algo muy práctico. Ojalá lo puedan hacer en casa, ¿no? Las personas que somos alérgicas a los mariscos, pues también. Oye, sí se antoja, ¿eh? Aparte de eso, la vista es importante. Sí, claro. Entonces, si se dan cuenta, pues también hay como mucho color. Eso lo hace más llamativo, ¿no? Claro. Ok. Qué delicioso. Es Natalán que pidió también los ingredientes. Fíjate, nos ven desde Texcoco. ¡Guau! ¡Órale! Saludos a todos los que nos ven. Dice, saludos desde Texcoco. Pues ahí está. Me voy a atravesar para ponerle el aguacate. Ceviche vegetariano con tostadas horneadas, ya es la opción de cómo se estén cuidando, ¿verdad? Si están, pues, en una dieta que están iniciando, pues la opción es tostadas horneadas. Sí, es importante, las tostadas, estas dos piezas es para una porción, para una persona. Recomendado consumir entre una y media y una taza de verduras. Claro. Recuerden la receta, los ingredientes de esta receta van a estar disponibles una vez que esta transmisión en vivo de Facebook Live se termine. Revisen el programa, sección procesión, échenselo todo de una vez. Pues, perfecto. Muchas gracias, Alma, por estar con nosotros y traernos esta receta para todo nuestro público con mucho cariño. Gracias. Vámonos a un brevísimo corte. No se despeguen, esto es Vida Saludable. Regresamos. No se despeguen, esto es Vida Saludable.